Te dibujas en tus sueños cuando tienes un deseo De un lugar pintado de verde con ojitos en el cielo Te regalo la frescura, una isla de ilusión Para entrar en el camino donde va tu corazón Y allí te encontrarás, cruzando el río El sol y la vista, cruzando el río Allí te encontrarás, cruzando el río Al ritmo bailarás, cruzando el río La tierra del placer, cruzando el río La tierra donde soy, donde he nacido Cruzando el río Hola, hola amigos de Argentina y Uruguay Bienvenidos a todos a Paralelo Turístico Aquí estamos aprovechando este solcito que nos ayuda a compensar un poco las bajas temperaturas que ya han llegado a estas latitudes Bueno, comencemos entonces porque tenemos muchas novedades y proyectos para compartir con ustedes En el paralelo de hoy, te contamos todo acerca del Polo Turístico de Salto Grande Un proyecto realmente de primer mundo que ya comienza a dar sus primeros pasos Visitamos el complejo termal de la ciudad de Villahuay Una propuesta terapéutica fundamentalmente que vale la pena conocer Conversamos con representantes del Ministerio de Turismo de Entre Ríos Que nos cuentan las acciones que se llevan adelante para seguir profundizando Esta actividad que tanto beneficia a la provincia Todo esto y mucho más aquí en Paralelo Turístico Y comenzamos entonces el programa de hoy Compartiendo esta excelente noticia para la región de Salto Grande Días pasados se presentó el proyecto del Polo Turístico y Eco Parque Que se construirán ahí nomás, a pasitos de la represa Te contamos de qué se trata Bueno, y a cargo del área de gestión ambiental Maximiliano Bertoni, bueno, re bienvenido Paralelo Turístico ahora con una noticia Que la verdad, bueno, nos pone muy contentos A los que tanto estamos trabajando hace tiempo En el turismo y bueno, nos gusta ver crecer esta región ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, buenas noches Bueno, contanos, son dos proyectos en uno Podríamos decir, porque escuchamos Bueno, dos nombres que ya suenan muy interesantes Sí, es un polo turístico, digamos Es un proyecto abarcativo Que dentro del polo turístico Está la reconversión de un área Que era un monte de cultivo de eucaliptus Eso se va a reconvertir en un ecoparque Con flora nativa Y con un objetivo ambiental, turístico, recreativo Y también para trabajar las visitas guiadas Que llegan al predio de Salto Grande Y por otro lado está el polo turístico Que es la reconversión de un edificio Que era la sala de mando de la central Ahí se va a construir un mirador Para poder también ahí tener actividades Como cafetería y demás Y poder disfrutar de la hermosa vista Que tiene en esa zona El río Uruguay y de la represa también Decías, se va a transformar Pero bueno, ya se han dado los primeros pasos Sabemos que la naturaleza se toma su tiempo también Para reacomodar las cosas Contanos lo que se ha hecho Y en qué instancias estamos en este momento Sí, de los dos proyectos El más avanzado es la construcción del ecoparque Que ya hay un diseño paisajístico y ambiental Que es lo que se presenta esta noche Eso también ya se hizo un llamado de licitación Está en la calle, digamos Hay licitación pública Pueden acceder a la página de Salto Grande Ahí están las bases Con la idea de, en no más de un mes Ya tener la empresa que va a llevar a cabo el parque Y en un año poder empezar a disfrutar Los distintos atractivos que va a tener Dentro de ese activo El parque se va a dividir en dos zonas, digamos, funcionales Un área de conservación ambiental Donde se van a hacer las plantaciones con especies nativas Para recrear lo que es el pastizal y el espinal Y por otro lado, un área recreativa Con distintas infraestructuras Como un anfiteatro Como espacios de juegos, mesas Para que la gente pueda llegar y disfrutar Va a ser un espacio público Y también nos va a servir para poder trabajar Los temas de educación ambiental Que junto con el Museo de Salto Grande También le incorporamos actividades culturales Y que apunta también a rescatar el patrimonio, digamos, de la región No solo lo ambiental, sino también lo cultural en forma integrada Que es un poco el objetivo de este proyecto Hablando de ambiental Este va a ser un espacio, bueno, más abierto, ¿no? Porque ustedes tienen un sector donde trabajan intensamente Ya lo hemos recorrido Pero a veces, bueno, no está la posibilidad de acceder A cualquier persona, las cámaras han ingresado Y hemos, bueno, sido testigos, ¿no? De esta maravilla de la naturaleza, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con el nacimiento de las garzas Pero bueno, este espacio va a ser más abierto Va a poder transitarse libremente Va a ser, bueno, un espacio Digamos que la comunidad tiene que apropiárselo Como lo ha hecho ya de otros espacios también En realidad, digamos, es la integración de ambos El predio de Salto Grande tiene 500 hectáreas De un ambiente modificado Pero también hay áreas que tienen alto valor ambiental Como es el Garzar, la laguna que tenemos ahí Que también se ha hecho infraestructura Y un mirador ahora ha cambiado un poco De la última vez que fuiste a visitarnos Que también está incorporado dentro de esta visita El predio de Salto Grande Hicimos un relevamiento hace dos años Y ahí se detectaron más de 100 especies de aves Más de 40 especies diferentes de árboles y arbustos Hay anfibios, hay mamíferos Digamos que este proyecto lo que hace también Es integrarse con eso Para poder tener distintas ofertas Un poco la idea es eso Trabajar con las visitas guiadas También se han hecho concursos de fotografía De vida silvestre dentro del predio Donde la gente ahí, público interesado en el tema Puede acceder y poder disfrutar de eso Decías entonces que esto ya está en la calle Ya estamos esperando que alguna empresa Comience muy pronto con la construcción De lo que tiene que ver con los senderos Y a remover un poco todo este terreno Pero bueno, vamos a soñar a futuro ¿En cuánto tiempo vamos a poder estar ya recorriendo? Aunque todavía las especies estén chiquititas Pero bueno, como para empezar a sentir lo nuestro Este paisaje No, digamos ya hemos empezado Por ejemplo hicimos un trasplante de palmera Que lleva palmera a Buteaya Tai Que eso fue un rescate que está dentro del INTA El Alambrado Que también aprovecho para agradecer Era la colaboración del INTA Esas palmeras se trasplantaron Porque están dentro de un monte de eucaliptus Y pueden llevar a sufrir riesgo Al momento de la cosecha del eucaliptus Por lo tanto hoy ya podemos ir Y ya vamos a ver palmeras de gran porte ¿La gente puede acceder ya? ¿O hay que esperar un poquito más? No, hay que esperar Calculo que de acá un año Capaz un año y medio Porque precisamente van a haber muchos trabajos En movimiento de suelos Y la construcción de las distintas infraestructuras Pero también el proyecto está contemplado en dos etapas Una etapa que es la parte recreativa Como la construcción del anfiteatro Amaca y demás Que eso sí creo que lo vamos a poder tener disponible Este fin de año O principio del año que viene Y luego la otra parte que es más compleja Que tiene que ver con los ritmos de la naturaleza Un poco lo que decía Para que hay que darle tiempo Las especies arbóreas Necesitan plantarse en un momento adecuado No es que uno pueda empezar un parque el día de mañana Entonces hay que darle tiempo Y plantarlo en el momento que sea oportuno Por lo tanto eso puede llegar a llevar unos años Para poder apreciarlo un poco más Así que agradecemos Y bueno, por supuesto vamos a estar ahí recorriendo Y invitamos a la gente también a que esté atenta Que se acerque a Salto Grande Hay muchas propuestas Y bueno, cuando esto esté culminado Es como que cerramos toda una etapa Que bueno, algunos estaban esperándose mucho Por suerte ya la vemos casi concretada Así es, muchas gracias Y sí, la invitación siempre está El Museo de Salto Grande Y las visitas Se reciben casi 35.000 por año Y un poco la idea de este proyecto Es que se incluyan dentro de esas visitas Los distintos Infraestructuras que hoy se van a presentar acá Para que todos, digamos Yo cuando era chico Fui a las visitas de la represa En Sectorado Y así empecemos a aprovechar Y a cuidar entre todos Esto tan maravilloso Que tenemos acá en la región ¡Gracias! 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 Ya seguimos con este y otros temas Porque ahora tenemos que ir al encuentro De la primera pausa comercial ¡No te vayas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!